Salir a ejercitarnos siempre es bueno, bueno para la salud, bueno para nuestro corazón, nos sentiremos más alerta, más ágil, con más energía, nos sentiremos bien en todas las formas, pero lo mejor de todo es ejercitarnos espiritualmente. Cuando nos ejercitamos espiritualmente, nuestro corazón se llena de gozo porque nos acercamos más a Dios, conocemos más a Dios, conocemos más de su amor, amamos más a nuestro prójimo, a nuestros familiares y a todo el que está a nuestro alrededor porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones cada día. Te invito a ejercitarte en las mañanas buscando la presencia del Señor, orando, leyendo la palabra, sintiéndote cerca del Padre porque es bueno y es lindo entender el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué más te puedo decir? Hacia adelante en el Señor. Suscríbete al canal, dale like, comparte este video. La vida es más hermosa cuando compartimos. Dios te bendiga.